En estos días se observa una gran afluencia de feligreses en el Templo de Santa Mónica, donde se venera la imagen del Señor de las Maravillas. La mayoría de los fieles católicos acuden a visitarlo para agradecerle los favores del año, pero sobre todo para pedirle salud y trabajo en 2022. Si usted acude a este templo, no olvide llevar cubrebocas doble. Es importante que sea doble en esta temporada. Si llega sin cubrebocas, simplemente no le van a permitir ingresar.